bueno aquí vamos a armar el marco de la consola comenzamos armando el marco de la consola no olvidarán echar gomas antes de clavar tendrán que dejar aquí un centímetro y medio para que puedan poner este palito que va a ir ahí en la parte de los costados del marco de la consola vamos a grabar el otro lado que es acá bueno ya que hayan terminado de trabar los dos lados le va a quedar así van a tener que armar el otro así igualito así mismo como armando el otro tendrán que armar este de aquí no 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 bueno una vez que hayan determinado de armar ambas van a comenzar a armarlas que van en el costado bueno vamos a comenzar a ponerlas del costado no 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 Gracias por ver el video. Vamos a ponerle aquí un palo aquí, dos palitos aquí, bueno ya que hayan puesto las dos tablitas y la otra tablita que va atrás, van a comenzar a amasillar donde tienen los huequitos, ahí por donde clavaron los clavos, van a tener que amasillar ahí, bueno empezamos a amasillar. Música Una vez ya amasillada todo vamos a comenzar a alejar. Música 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 Bueno familia como acaban de ver así me queda ya lijada, amasillada todo, este es el final. Más bien suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like al video y compartir familia. Música Música